Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 957 FM. Natividad. Nota Eclesial con el Padre Joan Pacheco. 11, 20 minutos de la mañana amigos de Radio Natividad. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas. Nos acompaña hoy el Padre Pedro Fortul. Damos la bienvenida, buenos días Padre Pedro. Un saludo a todas las personas de Radio Natividad que siguen este programa del Padre Joan Pacheco todas las mañanas. Pues aquí con el Padre compartiendo un momento también las distintas actividades que vamos a tener durante este fin de semana en el Santuario del Santo Cristo de la Grita Padre. Van a vivir de manera especial la fiesta patronal de la Casa de Formación, el día de San Juan Pablo II. Sí, el curso propiedóctico que funciona en el Santuario tiene como patrón a San José, el esposo de la Virgen María y también al Papa San Juan Pablo II. Y el próximo domingo 22 de octubre celebramos el día de las fiestas patronanas, el día de la celebración litúrgica de este gran Papa. El 22 de octubre es el día de San Juan Pablo II, pero él falleció otro día, ¿no? Sí. En abril. El Papa Juan Pablo II falleció en el año 2005, el 2 de abril. Sí. Luego, tras la beatificación y la canonización, pues, la Santa Sede, cuando buscaba qué fecha colocarlo, al ver el 2 de abril sería una fecha bastante complicada, ya que siempre es tiempo de Pascua, tiempo de Semana Santa, por lo cual un gran santo, pues, sería muchas veces pasado por alto por las cuestiones de la liturgia. Y entonces propuso este día 22 de octubre, que fue el día en que el Papa Juan Pablo II tomó posesión, cuando fue elegido sumo pontífice, el 16 de octubre. ¿Qué actividades van a realizar allí en la Casa de Formación, en La Grita, durante estos días? Bien, durante estos días se tendrá un trío de oraciones de preparación a Juan Pablo II, que comienza hoy por la tarde en el Santuario del Santo Cristo, junto con la Hora Santa, junto con las oraciones propias de este trío que se extenderá jueves, viernes y sábado. Y luego el domingo tenemos a las 11 de la mañana la misa principal en el Santuario, donde se encuentra una reliquia muy importante de este santo, que es parte de la sotana manchada con sangre de aquel 13 de mayo de 1981, cuando Aliatka le disparó al Papa en Plaza San Pedro. Esa reliquia, Monseñor, la obtuvo en una de sus visitas a Roma y se encuentra allí en el Santuario para la veneración de los fieles. Es un detalle muy importante, además en el Santuario Diosesano, que siempre vamos a visitar con gran devoción, a visitar al Santo Cristo, también podemos ir a implorar la intercesión de este santo, de San Juan Pablo II, allí está esta reliquia. Sí, y recordar a través de la veneración de esta reliquia de San Juan Pablo II es hacer memoria también de la vida de Cristo que él transmitió. Pensar a San Juan Pablo II es pensar a la defensa de la vida, pensar a la defensa de la familia, pensar al anuncio del Evangelio, pensar a la promoción de los jóvenes, pensar a las jornadas mundiales de la juventud, pensar a las vocaciones, pensar a la divina misericordia, pensar a la devoción de la Virgen de Pátima. Y en el caso particular de la formación sacerdotal, ¿qué aspectos tienen presentes para la formación de quienes inician ya la etapa de formación allí en La Grita? Bueno, ya el mismo ejemplo de la vida de Juan Pablo II, un hombre de Dios que luego disemnó la llamada y se hizo sacerdote, y luego la iglesia lo llamó al Ministerio del Obispado y luego a la sede de San Pedro. Es un ejemplo ya de modelo de santidad sacerdotal y modelo de santidad cristiana para los muchachos que allí se están formando. Y luego San Juan Pablo II también se preocupó muchísimo por la promoción de las vocaciones sacerdotales, dejando muchos escritos, entre ellos el famoso escrito de la Pastores Dado Bovis, que es Les daré pastores según el corazón de Dios, en el cual se recoge un poco los lineamientos que han de seguir los seminarios y los seminaristas, junto con los formadores y el obispo, para ayudar a los jóvenes candidatos a configurarse a la vida de sacerdotal. Recientemente han comenzado el año académico, ¿cuántos muchachos? Este año en la Casa de Formación Juan Pablo II, en La Grita. Este año se dio apertura el día 2 de octubre, el lunes 2 de octubre, cuando recibimos un grupo de 15 muchachos que han iniciado ya las actividades formativas en las distintas áreas, el área humana, el área espiritual, el área intelectual y también el área pastoral. Durante estos 22 días de vida que hemos realizado allí en el santuario, pues, se ha iniciado lo que es la introducción a la vida de comunidad, a la vida de oración y las cosas propias de la dinámica formativa en el curso introductorio. ¿Y cuántos jóvenes han ingresado al seminario en Palmira? Este año, entre los seminaristas del mayor y los seminaristas del menor, son en torno a casi 300 seminaristas, ¿no? Ha ingresado un grupo no tan numeroso como en otros años, pero sí ha habido también muchísima calidad humana en las personas, en los jóvenes que han entrado, para sea el seminario menor, sea para el seminario mayor. Bueno, amigos, están invitados a participar. Recuerden, en el Santuario Diosesano del Santo Cristo, de esta fiesta, en honor a San Juan Pablo II, con el tríodo de oración, ¿comienza hoy? El tríodo de oración que comienza hoy, las actividades serán a partir de las 5 de la tarde, con la celebración de la Eucaristía, jueves, viernes y sábado, y luego el día domingo, la misa central, a las 11 de la mañana, en el Santuario del Santo Cristo. Va a estar dedicado especialmente el día domingo a las familias, invitamos a todas las familias de la zona de La Grita y las zonas circunvecinas, el Cobre, Seboruco, Sabana Grande, La Fría, las mesas, y todas las personas que quieran estar allí presentes, también de San Cristóbal, o de cualquier latitud de nuestro estado, pues ir, e ir también como familia, ¿no? Una de esas grandes realidades que San Juan Pablo II amó, y también defendió tanto en su ministerio petrino. Gracias, Padre Pedro Fortul, por acompañarnos esta mañana. Allí tienen la invitación el próximo domingo. Vamos a celebrar la fiesta de San Juan Pablo II en el Santuario Diosesano del Santo Cristo, en La Grita, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, con la celebración de la Santa Misa. Escuchemos un tema musical, amigos de Radio Natividad. Ya venimos para seguir compartiendo. Buenas nuevas, son las 11.27 minutos. No te voy a andar con muchas vueltas, vos sabes de qué te quiero hablar, Si una vida, golpea tu puerta, tan solo vos podés dejarla entrar. Sé bien que yo no soy quien, para hablarte, tal vez ni me quieras escuchar, yo no estoy aquí, para juzgarte, tan solo hay cosas que no puedo callar, ciertas cosas no se deben cañar. Creo que toda vida es sagrada, Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada, Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida merece la vida, ver la luz del día. Y recibí amor, y recibí amor. Sé que todo duele y cuesta tanto, Pero siempre hay posibilidad, De que aquello que hoy te causa llanto, Mañana sea tu felicidad. Sé que yo no estoy en tus zapatos, Y que es muy fácil para mí opinar, Te respeto y quiero serte franco, Creo que la vida siempre vida da. Toda vida siempre vida da. Porque toda vida es sagrada, Toda nueva vida bajo el sol. Cada vida engendra la esperanza, Aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada, Toda nueva vida bajo el sol. Toda vida merece la vida, Ver la luz del día. Y recibir amor, Y recibir. Yo no quiero ver madres muriendo, Olvidadas en la soledad, Pero creo que no estamos viendo, Que junto a ellas, Se van muchos más. Y es que no hay una salida fácil, Aunque la queramos inventar, Y aunque nuestras leyes ahora cambien, Lo verdadero permanecerá, Lo verdadero siempre permanecerá, Porque toda vida es sagrada, Toda vida bajo el sol. Toda vida engendra la esperanza, Aún concebida en medio del dolor. Y es que toda vida es sagrada, Toda vida bajo el sol. cada vida merece la esperanza, Toda vida merece la vida, Red la luz del día. Y recibir amor, Y recibir. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación Natividad exterior